hola a todos espero que estén bien estos son los materiales que vamos a estar necesitando hilo preferiblemente en dos colores aunque pueden utilizar uno solo si lo prefieren un ganchillo del tamaño de nuestro hilo en mi caso un número 4 este es hilo número 4 ganchillo número 4 una aguja naranera de ésta que tienen el ojal grande tijeras una cinta para medir y en su caso si son principiantes pueden utilizar también marcadores de puntos lo primero que vamos a hacer es medir el cuello de nuestra mascota sea un gatito un perrito o cualquier otro incluso un conejito le pueden hacer esto y en el caso de la mía mide 30 centímetros dejándole ancho es decir más o menos el cuello de ella es un 27 pero no queremos que le queda apretado entonces yo tomé 30 de base y aparte de ese ancho que sería el cuello de nuestra mascota vamos a hacer algunos centímetros más para el enganche en el caso mío yo voy a poner unos 5 de más si con 5 por para mí es suficiente ustedes pueden dejar menos o más esto es para el botón entonces en mi caso voy a estar trabajando con 35 centímetros así de largo ustedes dependiendo su mascota van a tomar esto en base esto es muy importante porque nuestras cadenas de inicio van a ser dependiendo el ancho que necesitamos tejer muy bien yo elegí color rosado para la base entonces para comenzar vamos a hacer un nudo deslizado entonces hacemos un pequeño circulito y el lado más largo lo vamos a pasar acá por el centro podemos hacerlo con ayuda de nuestro ganchillo y sujetamos este nudo que tenemos aquí está lazada vamos a acomodarla en nuestro ganchillo apretando muy bien dentro de este vamos a hacer cadenas por todo el largo que necesitamos para el cuello en mi caso 35 centímetros entonces vamos a hacer cadenas hasta que tengamos ese ancho le doy la medida en la medida en centímetros porque de esta manera no importa el grosor de hilo que utilicen les puede quedar igual entonces vamos a hacer cadenas hasta que tengamos 35 centímetros a la cadena se hace así mira tomamos el hilo y lo pasamos por el que tenemos en el gancho tomamos hilo y lo pasamos por el que tenemos en el gancho si no saben hacer los puntos básicos les voy a dejar un link aquí arriba donde pueden encontrarlos entonces cuando ya tengamos esto vamos a empezar a trabajar nuestra primera vuelta que sería en puntos altos entonces para comenzar nuestra vuelta en puntos altos vamos a hacer algunas cadenas extras para que no se nos encoja tanto en mi caso voy a hacer 3 entonces hago una dos y tres extras entonces en la cuarta cadenita es que vamos a empezar a tejer en puntos altos para el punto alto nosotros tomamos hilo introducimos en la cadenita tomamos hilo y pasamos hacia adelante vamos a tener 3 en nuestro ganchillo entonces cuando tengamos 3 vamos a pasar por 2 y tomar hilo y pasar por 2 y así se hace nuestro punto alto vamos a repetir lo mismo en cada una de las cadenas tomamos hilo introducimos en la siguiente cadena tomamos hilo vamos a tener 3 tomamos si lo pasamos por 2 y tomamos hilo y pasamos por 2 y esto es lo que vamos a estar repitiendo en cada una de las cadenas el punto alto también se le conoce como punto vareta entre otros nombres entonces ese es el punto que estaremos trabajando acá en toda la vuelta muy bien entonces ya tenemos el último vamos a estirar aquí cortamos y ya podemos retirar ese color y ese sería como casi el ancho que tendrá el collar podemos entonces elegir otro color en mi caso yo voy a obtener este pero pueden combinar con otros que es el que ustedes prefieran con blanco o etcétera entonces yo para asegurar voy a hacer un nudo con estos dos para no tener que esconderlo ustedes si prefieren lo pueden esconder con la aguja planera pero no es necesario porque todo esto va a quedar por dentro a no lo aprieten demasiado para que no se les fuerza en mi caso yo voy a volver aquí a donde comencé y voy a introducir mi nuevo color entonces introducimos aquí el ganchillo tomamos lo que es nuestro nuevo color lo tomamos así pasamos por la cadenita dejando un trocito de este lado y sujetamos con una cadena y así ya tenemos nuestro nuevo color para trabajar este lo vamos a poner aquí sobre las cadenas para ir escondiendo y en este caso yo voy a trabajar con medio punto alto pero pueden utilizar también punto bajo el que ustedes prefieran yo como lo quiero un poco más grueso voy a utilizar medio punto alto el medio punto alto se hace tomando hilo insertando por la cadenita tomamos hilo y como si fuéramos a hacer un punto alto vamos a tener tres pero en vez de pasar por dos y por dos vamos a pasar por los tres entonces tomamos hilo y pasamos por los tres y así pasamos por los tres y ese sería nuestro primer punto donde vamos a cerrar ahorita podemos colocar un marcador de puntos para que no se nos pierde el primero le vamos a hacer lo mismo en cada una de los puntos altos entonces tomamos hilo producimos en la cadena tomamos hilo tenemos tres entonces tomamos hilo y pasamos por los tres y esto es lo que vamos a hacer en toda la puerta y todo el de alrededor cuando lleguemos a este lado vamos a dar la vuelta y seguir por este borde también para que todo en el de alrededor tenga el otro color entonces seguimos así toda la vuelta y llegado aquí al final de esta vuelta entonces vamos a girar hacia acá haciendo medio puntos altos para esta medida vamos a necesitar unos 5 entonces vamos a hacer 5 aquí en este espacio donde habíamos hecho el nudo entonces vamos a hacer 1 2 3 4 y 5 todos ahí en el mismo espacio entonces ahora vamos a tejer del lado de abajo de cada uno de los puntos altos y vamos a ir tomando ahí en esos espacios que ven acá esos hoyitos no acá sino en esos que están aquí entonces vamos tomando y los hilos del comienzo bueno del final los ponemos acá para y los escondiendo por dentro de esa manera quedan ocultos y al final no tienen que esconder tantos hilos se ahorran se ahorran trabajo de esta manera entonces vamos a hacer lo mismo que hicimos de este lado pero acá en el volte de abajo y esto que hicimos aquí lo vamos a repetir en este lado en ese último espacio vamos a hacer entonces 5 entonces ya hemos llegado aquí vamos a hacer entonces los 5 para terminar de este lado tenemos 1 2 3 4 y 5 y vamos a hacer un punto deslizado aquí en nuestro primer punto llamo el marcador y vamos a hacer punto deslizado para el punto del listado vamos a entrar ahí tomar hilo y pasarlo por todo incluyendo el que estaba en nuestro bancho y así queda cerradito vamos a estirar cortamos dejando siempre un trocito de lana para poder sellar entonces vamos a hacer la terminación aquí con ayuda de nuestra aguja lanera y vamos a cerrar y vamos a cerrarlo no en ese sino en el siguiente pasamos así y por el centro de este donde salimos ahí mismo vamos a entrar ahí por el centro así nos queda una terminación muy bonita y el resto lo podemos esconder entonces por dentro esconderlo por dentro y podemos sujetarlo así como dos veces para que no se vaya a abrir esconderlo bien por dentro acá y ya podemos estos trocitos con los que estábamos trabajando ya entonces podemos cortarlos con cuidado que no rompamos el tejido y sólo nos queda para cerrar poner bueno lo que ustedes prefieran botones o otras cosas en mi caso yo voy a utilizar un botón que se acomode aquí ese hoyito yo voy a utilizar estos botoncitos son transparentes y miras entran muy bien por ese espacio ya aquí tengo los botones entonces esta es la idea que con nuestro espacio aquí vamos a insertar donde mejor nos convenga dependiendo del ancho que queremos en nuestra mascota y así ya tenemos listo lo que sería nuestro collar básico este lo pueden decorar como ustedes prefieran pueden ponerle algún dije el nombre de su mascota pueden bordárselo también etcétera pueden ponerle algunos elementos tal vez un corazoncito acá mira tengo varios diseñitos pueden encontrar el tutorial de cómo hacer este corazón es súper fácil les voy a dejar el link al final y abajo en la descripción del vídeo así pueden optar por ponerle un corazoncito si en su caso ustedes prefieren mejor ponerle un lacito también tengo un vídeo donde les explico cómo hacer esta base en diferentes tallas pero con un diseño de un lacito también se los voy a dejar aquí al final y en la descripción si les gustaría ver otros modelos de collares para sus mascotas me pueden dejar en los comentarios y yo entonces estaría preparándoles más vídeos voy a esperar a ver cómo les resultó a ustedes espero que sus mascotas tengan collares nuevos tejidos por ustedes hasta aquí y nos vemos en el siguiente adiós y y y y y y